Bienvenidos a otro One Minute Tip. En este video les vamos a contar unos buenos tips a la hora de dibujar los ojos en la figura humana. Los ojos son uno de los elementos más importantes cuando dibujamos rostros humanos. Muchos llaman los ojos el espejo del alma. En la mayoría de los artistas profesionales su estilo se evidencia claramente en la manera que dibujan los ojos. Hay diversos estilos y manera de estilizarlos en el arte. Algunos artistas los exageran, otros lo simplifican y otros prefieren irse por un lado más realista. No importa por qué estilo te quieras ir, es siempre importante saber las bases de su composición y qué tips podemos usar para darles un toque único. Número 1. Los ojos son esferas, así que a la hora de dibujarlos es importante tener en cuenta este volumen. Muchos estilos simplifican demasiado los ojos para ver esto, pero es importante si quieren aproximarse a algo más realista tener en cuenta este volumen esférico. Número 2. Las 5 guías. Los párpados son súper importantes al dibujar el ojo. El párpado cubre el ojo, y tiene su forma dependiendo la raza y facciones de la persona. Dicha forma es semejante a la forma de la cuenca del ojo. Miremos este detalle de cerca. Aquí tenemos el cráneo humano y vamos a hacer zoom en una de las cuencas del ojo. Tenemos en total 5 guías o cambios de ángulo, en dicha forma como lo estamos resaltando. Estos cambios de ángulo también los podemos observar en la forma del párpado. Usualmente una guía importante es trazar esta diagonal en el ojo para evitar hacer ojos de almendra, que quiere decir ojos simétricos, y darles un look más fiel y natural. En otras palabras, el párpado nunca es simétrico, en ningún sentido. A recordar estas guías también podemos darle mucha variedad a los ojos que dibujemos. Número 3. Los ojos son reflectivos. Los ojos están cubiertos por una fina capa líquida, es decir, son una superficie reflectiva. Por eso siempre vamos a observar este pequeño brillo blanco en alguna parte de los ojos. Ese brillo se conoce como especular, y solo con este toque podemos darle mucha vida a nuestros ojos. Asimismo, podemos observar el reflejo de los alrededores o de alguna persona en los ojos. Los ojos también reflejan un poco los colores fuertes que lo rodea. En conclusión, podemos jugar mucho con este elemento reflectivo a la hora de componer nuestra pintura o dibujo. Por ahora eso es todo. Esperamos que estos tips les haya ayudado en sus creaciones. Muchas gracias por acompañarnos en otro video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!